Están colocando las rejas aquí para hacerlo todo en orden porque hoy ya comienza oficialmente como se sabe la venta de entradas para el Perú-Ecuador este 7 de junio y les queremos contar un poco lo que hemos encontrado, vamos a hablar en unos minutos con los que están primeros en la cola pero pues como se sabe siempre en estos partidos y en las ventas y reventas pues se ha generado un pleito, un enfrentamiento entre las mismas personas que están intentando comprar sus entradas, vamos a ver ahí las imágenes Ahí las estamos viendo Paola precisamente, la tremenda bronca que se ha producido entre las personas que están haciendo cola porque los hemos visto desde el día miércoles que han pernoctado en carpas, bueno terrible la pelea ahí Así es, que todavía están aquí, que todavía están aquí con algunos colchones, con algunas carpas pero les quiero contar cómo es que funciona esto, normalmente una persona que es supuestamente el que revende tiene varios puntos de la cola a una persona que pone, entonces va llevándole el dinero para ya la compra que se inicia y es que así pues como revenden estas entradas que nos han indicado, la más cara son 500 soles que para la reventa, escúchelo bien, va a llegar hasta 800 soles y la más cómoda pues están 50 soles y para la reventa ya 150, sí Paola, estamos viendo ahí en esta pelea por ejemplo que hay un sujeto que está con una camiseta amarilla que tiene unos fierros en la mano, unos palos, hay control de la policía en este caso porque están encerrados además por estas rejas de seguridad y esto se convierte en un campo de pelea callejera Así es, y no vemos policías, ¿verdad? que no hay control parece, no sé Paola, tú cuéntanos qué es lo que estás viendo, qué es lo que has visto Nos han señalado que van a ser más o menos 900 policías, efectivos policiales que van a cuidar sin embargo, muy temprano cuando hemos registrado estas imágenes estaban llegando recién los efectivos policiales y eso sea unos minutos antes que lleguen, nosotros hemos tenido que avisar que ya estaba comenzando pues esta pelea y la policía ha llegado a esta zona, y es cierto lo que ustedes dicen, muchas de las personas llegan con fierros, están con calos vamos a tratar de entrevistar, hola, ¿qué tal? están denunciando que hay peleas, pero bueno, como ven cámaras ellos se retiran pero podríamos preguntar a la policía qué controles están haciendo, ¿no? ¿están peleándose? ¿están tratando de meterse a la cola? todo está tranquilo, no hay pelea acá todo está tranquilo todo está tranquilo, todo está tranquilo me quiero mechar con burla, mamá ya, ¿qué me dices? ¿que querías hablar con la policía? queríamos, si le podías preguntar a la policía si es que ellos están realizando un control minucioso de las personas si están llevando fierros, palos, ¿cómo los controlan? ellos ahorita en estos momentos no quieren declarar pero nos indican, como ustedes ven, acaban de llegar hace más o menos 15 minutos recién se están organizando, van a ver en qué punto se van a colocar exactamente pues para hacer ese control que tú me dices y evitar, porque si tú ves, por ejemplo, la gente está montonada entonces, no se sabe exactamente la línea imaginamos que la policía poco a poco la va a crear para evitar pues que la gente ingrese, salga y haya todos estos problemas que siempre se generan pues definitivamente así es